¡Sí, vamos a empezar! ¡Let's go! Estoy preparando por nuestra salud visual. Venga, por vuestro interés y por la salud visual. Venga, podéis venir para acá. Me gusta mucho cómo han puesto de escueto y de claro los objetivos, a ver si están bien. Trabajar distintos desplazamientos, tal, tal, bien. Ganar cada fase para conseguir el mayor número de pistas posibles asociadas. Esta etapa. Ser el primer equipo en escapar de la pirámide. El primer equipo, ¿cuando acabe ya se acaba el juego? Sí. O sea, solamente se escapa una vez de la pirámide. Sí. Perfecto. Está muy bien cómo habéis puesto en general las clasificaciones. Las clasificaciones estas, o sea, lo del tiempo, lo de la intensidad. Aquí no sé por qué habéis puesto otro tipo de letra. Lo desconozco, pero ya que está todo igual, este que tenga el mismo tipo de letra, eso son diferentes. Los gráficos están así muy bonitos, pero veo poco movimiento. Y ahí tendríais que haber marcado más recorrido o más movimiento porque veo poco. Pero esta es por fase, ¿no? Ya, ya, y me gusta que hayáis puesto desde el principio fases del juego, pero lo que sea por la fase, esta, por lo que sea, por los movimientos o lo que sea. Es que veo, igual que veo desplegado mucho material, veo pocas flechitas de cómo es el movimiento. Igualmente ocurre en el siguiente, en el siguiente, que es, dale, dale, a la derecha, se ven algunas flechas, pero pocas. Aquí ya se ve algo más, pero que podríais a lo mejor haber explicado, no sé si en algún sitio, haber puesto, como por ejemplo, en una, el recorrido de qué tienen que hacer. Aquí he explicado, pero ya que tenemos gráficos, con lo fácil que ponen, como en un gráfico, como en un gráfico o algo de eso, ponen el ese. Y además, como habéis utilizado los datos, pues es como más interesante. Por lo demás, pues parece bastante visual, a lo mejor demasiadas fases, espero que lo hagáis todas y que empecéis, que vaya todo bien. El tiempo está bien, ¿eh? 30, 25, esperemos que lleguen a 25, lo veo mucho, y que lleguen a 30 también, lo veo mucho, pero vamos a ver. Y ya está, pues a empezar. Chavales, tenemos un problema, ¿eh? Houston. Nos han chapado aquí las puertas de la pirámide, estábamos explorando la tumba de Tutankamón y no hay cojones a salir ya. Así que hay que ponerse manos a la obra, vamos a dividirnos en grupo y a intentar seguir aquí porque, vaya, yo he quedado esta noche y no me puedo ir sin quedar, vaya. Así que vamos a dividirnos por grupos. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Pues cada grupo se va con uno de nosotros, ¿vale? Número uno, número dos. Número uno. Vamos, vamos. Parado, parado. Aquí vamos a dejarnos de tonterías porque, vaya, un paso en falso te juegas el pellejo, básicamente. Ya sabemos todos cómo va. A la mínima se activa una trampa, a la mínima te cae algo y, bueno, vamos a continuar primero por los pasillos por allí y a ver qué nos encontramos. También hay que decir que nosotros vamos a ser muy estrictos con las trampas. El equipo que haga una trampa, esa fase va a estar eliminado y si se hacen tres trampas descalificado del todo. Es mi caso. Así que hacedlo bien porque, hombre, estaría fiel. Porque, además, normalmente las pirámides, normalmente los dioses egipcios suelen premiar a aquellas personas que logran superar sus retos, sobre todo con rapidez pero con honestidad. Así que, de alguna forma, puede que os acaben recompensando. Y cada fase que hagamos, el equipo vencedor va a obtener una pista. Y esa pista le va a servir para escapar de la pirámide al final, ¿vale? Entonces, pues, hacedlo, vamos a ir explicando las distintas fases que hay para poder escapar. ¿Vale? ¡Ay, no, mira! ¡Qué narrativa! Voy a acercar. ¿Vale? ¿No, no? ¡Una! ¡Tres! 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 Gracias. 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 Men in black. Gracias. 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 ¿Tú nos va? ¡Hola, quién le va? El restó. Un, dos, tres. Ores. Gracias. Es el parado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Cada equipo se va a llevar a cabo Vale, un equipo en cada colchoneta por detrás Vale, el suelo de la pirámide hacia arriba Entonces, la única forma de salir de pasar de una planta con la otra es transportándolos por la colchoneta Entonces, una persona se va a sentar en un extremo y otra va a tener que llevarlo hacia el porno Son todos los que llevan Un grupo que no le dicen Son todos los que llevan Un grupo que no le dicen Y no se la llevan La gente va a cortar Entonces, igual Ya lo que ha pasado A ver, que no lo perdemos ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? 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 Vale no... ¿Don le daste la colchoneta? Eso no se queda en casa otra. Porque, oye... ¡Vamos! 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 ¡Venga, preparado! ¡Listo? ¡Ya! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí, Luz! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mirad! ¡Mirad todos el mapa que hemos conseguido! ¡Gracias! Bueno Tenemos todos un mapa y justo el mapa que está en el centro y en el centro encontramos las diferentes tumbas de la pirámide igual el mapa tiene algún tipo de relación con el que tenemos que llevar estas tumbas hay un equipo el 1 suele relacionarse más con el rojo el amarillo pero el 2 y el azul se suele relacionar más con el 3 igual tiene algo que ver con estas tumbas y el transporte son muy pesadas escuchad son muy pesadas así que solo hay una forma de transportarlas no nos podemos mover con ellas hay que transportarlas para otras y uno la lleva el último tiene que volver a ser el primero por poder transportar ¿me explico, no? si por eso puedes mover andando hay que irse un nuevo mientras se la pierna encima y lo más probable es que se le caiga la tumba así que que tenga cuidado que no son todas las consecuencias y lo más�ito y lo más probable es que no son todas las consecuencias con el rojo y eso no es posible ahora se ve en ese caso y eso nos parece que el cárcel es un sistema que se dé Es cultura inmunatural. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Que no están grandes! ¡¿Tarán más grandes?! ¡Hay que darle sorpresa! ¡Hay que darle sorpresa! ¡Más rápido! ¡Más rápido cojones! ¡Hay que darle sorpresa! ¡Ya se le está llorando! ¡Más rápido! ¡Bajadlo, bajadlo! ¡El oraje! ¡Bajadlo, bajadlo! ¡Bajadlo, bajadlo! Ahora hemos conseguido llegar al fin frente a la famosa la Sting la gente es un plan de la puerta pues no se puede hacer así que puede que puede que tenga relación en las pistas que hemos conseguido con el reto que hay que desarrollar es que el paro de la puerta es que el paro de la puerta no va a pasar sí hay que entrar por su 6 créditos venga ¡Ah! ¡Mirad! 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 ¡Vale! ¡Mirad! 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 nacan ¡Mirad! ¡Gracias! Javi, la próxima vez... Juan Carlos, la próxima vez mirando para acá. Hemos puesto culo. Yo no digo nada. Os he cortado un poco, mido para acá yo. Esa pista es perfecta.